Hoy estoy volviendo por ti Me adoro al revés y tu nombre Me adoro al revés Desfigurarte las figuras de tu amor En tu campo no voy a morir En tu campo no voy a morir Estás volviendo flasho Señor, tu me adoro al revés Me estás volviendo frágil Soy como una luz Volviéndote en tu llave Hoy estoy volviendo por ti con tu amor En tu campo no voy a decir Tienes que En tu alma Hay la misma Lily Amén. 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 Amén.